Ve malparío Chávez, ya vos me te digo tinao. Yo nací el día de que a vos te ligas de un ladrón de este país. Usted tengo nueve años. Si yo hubiese sabido esta verga, me hubiese quedado en el huevo de papi otra vez. No jodas. Ya me te digo tinao con tu rorro, y tu rorro, y te te va a quedar el culo cuando yo te voy a meter. Ese yugo va a ir al fuerte. Malparío, maldito.